En este vídeo os voy a explicar absolutamente todo acerca de las historias en Telegram, para que no te pierdas ningún secreto, que los hay, y muchos. Además, al final del vídeo analizaremos las diferencias entre tener Telegram Premium y no tenerlo con respecto a las historias. Aquí se han pasado un poco, y sí, hay muchas diferencias. ¡Empecemos! ¿Cómo ver las historias? Si ninguno de tus contactos ha publicado historias, simplemente no verás nada diferente en tu Telegram. Pero en cuanto uno o varios de tus contactos hayan publicado historias, las verás en la parte superior de tu listado de chats. Para ampliarlo, simplemente desliza hacia abajo y desplázate por las historias. Toca la foto del contacto para abrir su historia. Ocultar historias. Tal vez tienes algún contacto por compromiso del cual te importan bastante poco las historias que publique. O quizá te cae mal. Puedes ocultar sus historias sin la necesidad de bloquear a esa persona o eliminarla de tus contactos. Para ello, deja presionada la foto de perfil de tu contacto en la lista de historias y elige Ocultar historias. Otro modo es, si ya has abierto su historia, ve a los tres puntitos de arriba a la derecha y elige Ocultar historias. Las historias ocultadas se archivan en tu pestaña de archivo. Para revertirlo, accede a tus chats archivados arrastrando hacia abajo en tu ventana principal de Telegram hasta que te aparezca la opción de Chats archivados. Verás arriba las historias que tienes archivadas. Dejas presionada la foto de perfil del usuario al que quieras desbloquear sus historias y tocas en Mostrar historias. Notificaciones de historias. Por defecto, recibirás notificaciones de nuevas historias de los cinco contactos más habituales de tu lista de contactos. Si hay algún contacto que te interese más que otro para saber de sus historias, puedes activar o desactivar las notificaciones abriendo el listado de historias, dejando presionada la foto de perfil del contacto y allí elegir Notificar historias o No notificar historias. Reacciones y respuestas. Cuando estás viendo la historia de alguien, puedes reaccionar a ella rápidamente tocando el icono del corazón e incluso personalizar la reacción manteniendo presionado el corazón. De este modo te aparecerá la lista de iconos para elegir una reacción diferente. También puedes responder a la historia de forma que a tu contacto le llegará un mensaje privado con tu respuesta enlazada a la historia. ¿Cómo publicar historias? Para crear una historia, cuando estés en la pantalla principal de Telegram, toca el botón de la cámara en Android o el signo Más en iOS, situados abajo a la derecha de la pantalla. Aquí podrás elegir si hacer una foto, un vídeo o subir una foto o vídeo que tengas en tu galería. Añade stickers animados para hacer tu historia más divertida. Toca el icono de los stickers y elige el que más te guste. Muévelo y cámbialo de tamaño a tu gusto. Puedes añadir varias imágenes de tu galería en la misma historia. Para ello, toca el icono de los stickers y toca el icono que sale en la esquina inferior izquierda. Se abrirá de nuevo tu galería para elegir otra foto que se superpondrá sobre la principal. Muévela, cámbiala de tamaño, etc. Cuando quieras crear una historia grabándote un vídeo, podrás hacer un montón de cosas con solo una mano. Dale a grabar y luego tienes tres opciones. Desliza hacia arriba para hacer zoom. Desliza hacia la izquierda para bloquear el botón de grabación. Podrás grabar teniendo libre el dedo pulgar. O desliza hacia la derecha para cambiar a la cámara frontal. Historias con cámara dual. Con Telegram puedes publicar historias usando simultáneamente la cámara trasera y delantera. Las imágenes de una de las cámaras llenarán la pantalla principal, mientras que lo que grabe la otra cámara aparecerá en un pequeño círculo que podrás colocar en cualquier posición. Puedes elegir en todo momento qué cámara aparezca en cada lugar, incluso mientras grabas. Recuerda que para poder utilizar esta función, tu dispositivo debe ser compatible. Si al intentar grabar un vídeo para tu historia no te sale ningún icono arriba a la derecha, al lado del icono del flash, es que no es compatible. Editor multimedia. Cuando subes historias tienes disponible el potente editor multimedia que tiene Telegram integrado. Con él podrás corregir parámetros de tus fotos y vídeos como el brillo, contraste y saturación, así como jugar con un montón de parámetros para dejar tu multimedia a tu gusto. Además de stickers, como ya hemos comentado, podrás añadir también GIFs animados. También podrás añadir texto y personalizarlo a tu gusto cambiando el tipo de letra, tamaño, color y añadir emojis al mismo texto. Descripciones de las historias. Al subir las historias también puedes escribir un texto adicional que saldrá abajo de las historias y que se podrá expandir. En dicho texto puedes mencionar a otros usuarios, siempre que tengan alias configurado. Según Telegram también pueden ponerse enlaces en las descripciones, pero únicamente es para usuarios premium. Presta atención, no te duermas. Duración de las historias. Justo al lado de la barra de descripción verás un pequeño icono que pone 24. Allí podrás elegir la duración de tus historias en horas. Solo si eres usuario premium podrás elegir entre 6, 12, 24 o 48. Si no eres premium, tus historias durarán 24 horas sin posibilidad de cambiarlo. Ajustes de privacidad. ¿Quieres evitar que tu amigo o aquel que te cae como el culo vea tus historias? En este apartado Telegram hace un alarde de su poder y nos ofrece un montón de opciones para que puedas elegir con un detalle excelente quién va a poder ver o no tus historias. Al publicar una historia podrás elegir entre 4 ajustes de privacidad. Todos. Puedes excluir contactos manualmente. Esta opción significa que cualquier usuario esté o no en tus contactos podrá ver tus historias. Por ejemplo, si estás en grupos públicos y algún usuario toca tu foto de perfil podrá ver tus historias. Esta opción puede ser ideal para hacer publicidad, por ejemplo. Mis contactos. Solo a los usuarios que tengas añadidos como contactos podrán ver tus historias. Mejores amigos. Una lista que puedes elaborar tú mismo donde añadirás a tus mejores amigos de entre tu lista de contactos. Solo ellos podrán ver tus historias. Contactos seleccionados. Aquí podrás hacer otra lista para así no tener que editar continuamente tu lista de mejores amigos. Con esta lista podrás tener una segunda lista de contactos que solo ellos podrán ver tu historia. Selecciona personas que nunca verán tus historias. Si tienes algún contacto en especial que por la razón que sea no te va a interesar nunca que vea tus historias, puedes añadirlo en esta sección. De este modo, los usuarios que estén en esta lista nunca verán ninguna de tus historias, sin tener que bloquearlos. Además, al subir tu historia podrás elegir si permites que otros usuarios puedan hacer capturas de pantalla de tus historias o reenviarlas. Historias en tu perfil. Antes de publicar las historias también tienes la opción de elegir si quieres que la historia se publique en tu perfil o no. Si lo activas, entonces tus historias se publicarán en una especie de muro, accesible desde tu perfil, donde aparecerán en forma de cuadrícula. Muy parecido a como si fuera el muro de post de Instagram. Cada historia que se publique en tu muro conservará los ajustes de privacidad que hayas configurado individualmente, por lo que no todo el mundo verá las mismas historias según como las hayas publicado. Mis historias y archivo de historias. En Telegram no se tira nada, si hasta las historias se guardan para siempre. Si tienes síndrome de diógenes, Telegram es tu app. Cada vez que tus historias expiren, automáticamente irán a tu archivo de historias, donde podrás consultarlas, volver a publicarlas, añadirlas a tu perfil o eliminarlas definitivamente. Como nos tiene acostumbrados Telegram, podrás editar cualquier aspecto de la historia y en cualquier momento. Podrás editar los textos, los stickers, las descripciones, etc. Para ello, simplemente abre tu historia desde el dispositivo y cuenta desde la que publicaste la historia. Toca los tres puntitos de arriba a la derecha y toca en editar historia. Editando ajustes de privacidad. Aunque tu historia ya esté activa, podrás cambiar los ajustes de privacidad de la misma para cambiar quién puede verla. Para ello, abre tu historia y toca el icono de la estrella verde de la parte superior derecha. Modifica lo que necesites y toca en guardar ajustes. Estadísticas de vistas detalladas. Puedes saber quién y cuándo ha visto tus historias. Para ello, ábrela desde la parte superior de tu Telegram o desde tu archivo de historias y toca en vistas en la parte inferior. Por defecto, esta lista dejará de estar disponible 24 horas después de expirar la historia. O lo que es lo mismo, 48 horas después de publicarla si no eres usuario premium. Filtros avanzados de vistas detalladas. Estos filtros avanzados solo aparecerán si un número suficiente de usuarios ha visto tu historia. Con ellos podrás desplegar un campo de búsqueda que te permitirá encontrar usuarios específicos. También saldrán pestañas separadas para las vistas y contactos. Además, si tienes las suficientes reacciones, también podrás ordenar la lista por reacciones. Modo incógnito. El modo incógnito solo está disponible para usuarios premium. Para activar el modo incógnito, abre cualquier historia y presiona los tres puntitos arriba a la derecha. Luego elige modo incógnito. Cada vez que ves una historia, cuenta como una vista para las estadísticas del autor de la misma. Este modo te permitirá borrar las vistas de las historias que hayas visto en los últimos 5 minutos y se ocultarán las vistas de todas las historias que veas durante los próximos 25 minutos. Para finalizar, hablaremos de la diferencia entre tener Telegram Premium y no tenerlo en cuanto a historias se refiere. Publicación de historias. Si no eres Premium, solo podrás publicar 7 historias a la semana, una por día. O un límite de 3 historias al día. Es decir, si publicas 3 historias al día, el tercer día solo podrás publicar una. Y el resto de días de la semana, ninguna. Aquí en mi opinión se han pasado un poco con el recorte. Deberían haber permitido publicar más historias a usuarios no Premium. Esperemos que lo corrijan en el futuro. Si eres usuario Premium, podrás publicar hasta 700 historias a la semana. Lo cual me parece un poco exagerado. Pero vamos a ver, ¿quién publica 100 historias al día? ¿Quién? La brecha entre usuarios no Premium y usuarios Premium es demasiado grande en este aspecto. Orden prioritario. Si tienes Premium, tus historias aparecerán las primeras en la lista de historias. Por lo que teóricamente obtendrás más visitas. Modo incógnito. Solo para usuarios Premium. Oculta el hecho de que has visto la historia de alguien. Historial de vistas permanente. Podrás saber quién ve tus historias siempre, incluso cuando hayan expirado y se queden en tu perfil. Elige más tiempos de expiración. Si eres Premium, podrás elegir que tus historias se expiren a las 6 horas, 12 o 48. Además de las 24 horas si no eres Premium. Descripciones más largas y con extras. Si tienes Premium, podrás escribir descripciones 10 veces más largas en tus historias. Además de poder añadir enlaces y un formato de texto personalizado. Y hasta aquí este vídeo donde te he explicado todos los secretos de las historias de Telegram. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te han parecido? ¿Las utilizas? Y si os gusta este canal, no olvidéis suscribiros, dejar un comentario, darle like y todo lo que queráis. ¡Adiós! ¡Gracias!